El Evangelio de San Mateo, capítulo 11, de los versículos 20 a 24. En aquel tiempo, Jesús se puso a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Decía, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sallar y ceniza. Pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy, pues les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para resaltar, Jesús viene a Cafarnaún. Cafarnaún es donde tiene su casa, Pedro. Una casa agradable, una casa precisamente donde Jesús, ¿te acuerdas?, cura a su suegra. Seguramente donde Él pasó muchas veces y en la sinagoga de Cafarnaún enseñó también muchas veces y allí hizo muchísimos milagros. Y no te extraña que diga hoy, te hundirás. Si tú no te conviertes, te hundirás. Te he dado tanto y tú pareciera que nunca hubieras recibido la palabra. Y dice algo muy ofensivo, dice Sodoma y Gomorra, hasta podrán salvarse, porque pueden tal vez convertirse más fácil. Y Tiro y Sidón y las demás ciudades, porque en ellas con algún gesto, con alguna palabra, se encuentra un eco, se encuentra una respuesta. Pero en ti, tanto te he dado y eres tan dura, pareces hierática, pareces un pedazo de hielo. ¿No te parece que eso nos lo puede decir a nosotros hoy? Que nos puede decir, ¿y por qué? Si yo te doy la palabra, si yo te doy la Eucaristía, si yo te doy la vida, si yo te doy el amor, si yo te permito, que rías, que goces de tu existencia, que aunque enfermes, puedas expresarte también con esperanza. Y tú sigues diciendo, no creo. Y tú sigues diciendo, no acepto. O sigues simplemente vagando por el mundo, pero casi de espaldas a Dios. Por eso, Señor, sí, yo me parezco, sabes, a Cafarnaún. Y por eso me da inquietud, porque es tanto lo que has hecho por mi vida. Es tanta la bondad que has tenido. Sin embargo, es tanta mi tibieza, es tanta mi debilidad, es tanta a veces mi impertinencia. Encuentro pobres y a duras penas les doy amor. Señor, sí, soy como Cafarnaún. Conviérteme, Señor. Porque sí, que se salven todas las ciudades, todos los hombres, pero que también, Señor, yo llegue a tu amor, yo un día me vea posando en ti, reposando en tu amor y en tu mesa eterna del cielo, celebrando el festín, cuya gloria es precisamente ese culmen de la Eucaristía. Que nos bendiga el Señor, ahora y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.